Un archivo que no sé en qué circunstancias el señor Jorge Valeriano Jiménez Calle lo ha perdido porque solamente esto lo administra él exclusivamente, él y su hermana la señora Elsa Jiménez Calle y hoy me hacen llevar este documento a nuestro local de la comunidad para que lo dé a conocer públicamente. Se demuestra claramente cómo se viene traficando con las tierras de la comunidad borrando con corrector los antiguos nombres según como consta, aquí en estos libros como se puede observar a los antiguos comuneros y poniendo a nuevos comuneros nuevos. Es el caso que en la avenida Señor de Lure en la calle 28 ha borrado seis lotes en la parte de la anterioridad panamericana y ha puesto nombres Ramos, Dr. Ramos, Dr. Ramos, Dr. Ramos, 6 lotes de terreno que le ha quitado a comuneros antiguos. Y así sucesivamente como usted ha de ver, tenemos borrados todos los nombres de los comuneros antiguos. Y así sucesivamente, igualito, ha borrado los antiguos y le ha puesto nuevos comuneros acá. Y encima los ha sacado del padrón de comuneros antiguos, como se viene observando, sigue quitándole a los comuneros la tierra, borrando y poniendo encima con otro nombre, Silverio Rey de Arturo, Manuel Silverio Minaya Esteban Darío. Este señor, Silverio Minaya Esteban, no estuvo jamás en este lote. Ha estado en otros lotes, inclusive tiene 10 hectáreas, que no sé quién lo administra, sigue borrando acá atrás. Y así sucesivamente como ha de verse, borró y otro nombre encima. Este señor Silverio Minaya es un traficante de terrenos, y tanto es así que tiene bastante que ver con los terrenos que está cerca de la avícola San Fernando. Acá en esta zona de Jiménez Cortés Dioscar, no sabemos quién es, cómo le quita el terreno a un comunero antiguo y pone otro. Jiménez Cortés Luis Alberto, igualito. Jiménez Cayo Luis Alberto, este sí parece que es conocido, pero estos no son conocidos. Igualito acá sucede, en la misma calle, todos estos terrenos. Mire bien señor, esto, borroneados, borroneados, encima otro, y así sucesivamente acá. Bueno, acá está pues donde hemos encontrado, revisando la página, acá está, acá hay el nombre del señor Guasasquiche. Abajo, al costado tenemos el nombre del señor Sotomayor. Sotomayor, Guasasquiche, Sotomayor, Guasasquiche, 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 Sotomayor, Sotomayor. Estos son casas huertas, cada uno más de 250 metros cuadrados, muy al margen de los terrenos de cultivo. Pero nos sorprende encontrar estos nombres, y más aún cuando justamente es el gobierno regional quien está convalidando a la señora Elsa Jiménez para el tráfico de tierras. Habría que averiguar qué hacen los nombres acá del vicepresidente del gobierno regional y de un funcionario del gobierno regional como es el señor Sotomayor. Quienes están saneando de alguna manera, pasando por encima de las leyes comunales, toda esta malversación de los terrenos hecha por la señora Elsa Jiménez Calle. Acá está clarito los nombres del señor Guasasquiche y Sotomayor. Bueno, así vamos a ir adjuntando más pruebas de los delitos cometidos en el tráfico de tierra. Ahora, ya sí. Es más, y acá está como exhorta. Exhorta. Tenemos la firma en esta notificación de la presidenta de la comunidad campesina de Arreo, Ana Santana y Lurin. Expresidenta. Hoy expresidenta y de su secretario, trabajador del gobierno regional, Javier Chacón Juro. Como lo ve usted con su sello y firma innata. Donde dice claramente y se exhorta, se chantajea a la gente que le ha pagado a esta señora. Señora, por decir de una manera, Marilu Guaynate Guamán. Ya, por decir. La Junta Directiva de la comunidad campesina de Arreo, Ana Santana y Lurin notifica a usted efectos de regularizar su situación jurídica y económica en lo referente a sus cotas, ingresos, multas, conforme lo ordena la ley de comunidad de campesina. Su reglamento y estatuto vigente a la fecha, dándoles un plazo de 72 horas a partir de su notificación. Señor, deberá justificar con los recibos correspondientes, reiterándoles nuestras disculpas, si está al día en sus pagos. 4 de diciembre del 2012. O sea, la manera más práctica de chantajear a la gente. Y así ha cursado diversidades. De personas. De personas acá como Franco Guevara, Napoleón. Gabín Aguilar, Picma, para quitarle la tierra. Agapito Salcedo, Roxana Aida. Tincopa, Cano, Abolía. Acá igual es Tincopa. Cano, Adaría, bueno. Y Maribel Navarro Oquendo. Acá está Bautista, Juan Navarro, José Carlos Navarro y Maribel Navarro Oquendo. Y acá están los bingos con los que se les entrega también a cambio de que se les considere, ¿no? O sea, bingos, hace una serie de cosas para recabar dinero. Y acá hay otros documentos incluso que en la cual se... ¿Qué documentos? Bien, tenemos, nos han hecho llegar estos documentos de ocucaje. Donde se ha venido entregando tierras con títulos. Donde supuestamente en una reunión ordinaria la señora presidenta de la comunidad. Dice pues que ella no trafica con las tierras. ¿Qué ha demostrado con este título que consta y su fecha de expedición notarial, todo aquí registrado? Y el engaño de la escritura de adjudicación. Donde supuestamente ella decía que pagaba los autobalúos. Pero es mentira, porque esto no es ningún autobalúo. Esto es más que cualquier copia simple, sacada o hecha adulteradamente. Que dice bien claro. De otro lugar. De otro lugar. Recibo de ingreso número tal. Día 19-01-07. Medina, Bea, José Eugenio. Municipalidad de Salas. ¿Pero de dónde? De Guadalupe. ¿De dónde es ese Salas? Solamente dice ICA. Porque si es de Salas, debe de Salas Guadalupe. No demuestra nada. Se supone que esto es de Santiago. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver Salas Guadalupe con esta situación? Lo engrampa, sí. Y a los señores. Lo enseña. Le enseña. Le dice, mire, pero si ya les estoy haciendo, ya les estoy haciendo su documentación. Acá está su autobalúo. ¿Así? Y corresponde a otro sector. Y acá tenemos, por ejemplo. Aquí otro. Acá tenemos, ya. Aquí tenemos, por decir, este testimonio de escritura pública otorgada por la comunidad. La identidad a Javier Chacón Juro, trabajador del gobierno regional. Igualito, su adjudicación, distrito de Santiago, con que supuestamente dice que está pagando el autobalú, cuando en realidad no es más que simple hoja borroneosa. Este es el documento de identidad del señor Javier Chacón Juro Javier, trabajador del gobierno regional. Que con complicidad, con toda su junta directiva, vienen entregando estos títulos en testimonio para sorprender a diversas personas. ¿Qué notaría? ¿De dónde dice esta notaría? Esta notaría. Aquí está. Colegio Notario de ICA. Acá dice Perú, Perú. Colegio Notario de ICA. Pero no dice, acá abajo vemos César Augusto, César Augusto, Moscoso, Céspedes, Coracora, este es de Colegio de Abogados, Coracora, Parinacochas, Esquina, Girón, Bolonesi y Bolívar. Eso creo que la aplicación la deben dar los eruditos en la materia, porque la verdad que yo no sé de esta situación y esto me ha hecho llegar. Y nosotros como comuneros estamos pues ahorita muy mortificados viendo pues esta situación, que como un trabajador del gobierno regional, pues avale esta situación y sea pues también cómplice de esta situación, donde dice que acá, esta es una escritura de adjudicación, lo que dice acá, aquí dice, ve, nombre de Javier Chacón Juro, domicilio, nombre, si apellido, si esposa. Todas sus documentaciones y donde con esto supuestamente hacía valer como autobús. No sé si esto será, como dice, legal o ilegal, pero lo cierto es que el señor Chacón Juro Javier también está metido en esta situación de entrega de tierras, de terrenos, de títulos. Esa es la verdad, señor Chacón. Aquí, por ejemplo, se ve a la señora Merlina M. Antonio Choque, un pago de 60 soles y otro pago de 700. Acá se ve a la señora Carmen Murgue, igualito, 60 y abajo de 750. Y así nos han estado entregando a unas personas que han sido estafadas, obviamente que esta es una copia, pero el original la tienen esas personas estafadas, que se van a organizar junto con nosotros como un grupo de personas afectadas por este tráfico de tierras que se está dando aquí en Ica, en las pampas de Ocucaje. En ese sentido, ya estaremos viendo a su noticiero, ¿no?, para que estas personas que nos han alcanzado esta copia, aunque hay algunas que son originales, se presenten a su radio y, les vuelvo a repetir, nos vamos a organizar los afectados de Comatrana, los afectados de Ocucaje, los afectados de Santiago, los afectados de Pampa de Villacurí, estafados por la señora, ¿cómo se llama la señora? Chirinos Jiménez, Chirinos Jiménez, una traficante de terrenos, nosotros nos vamos a acercar, pero ya de por sí ya nos han entregado una serie de documentos que van a ayudar al esclarecimiento de todo este gran tráfico de terrenos que hay acá en la ciudad de Ica. Y en donde incluso están involucrados algunas personas que trabajan en el gobierno regional, como el señor Chacón Juro, está involucrada esta presidenta nefasta para la comunidad campesina, la señora Elsa Jiménez Calle, ¿no?, por la cual nosotros, las bases comuneras, hemos luchado para sacarla, y por lo cual ahorita esta señora, al verse que la mayoría de las bases, como usted podrá ver, estamos trabajando, al verse desbordada por nosotros, porque queremos votarla, porque está traficando con los terrenos, ahora pretende hacer unas asambleas en donde, según ella, ella sigue siendo presidenta y está convocando elecciones. Nosotros vamos a hacer respetar las tierras comunales, como somos mayorías, en las mismas tierras comunales, vamos a aplicar la ley comunal. Nosotros no vamos a permitir traficantes de terrenos en nuestras tierras. Nunca rindieron un balance, nunca hicieron una asamblea para rendir el balance de toda esta documentación. Hay mucha gente nueva, yo lo lamento por esa gente nueva, pero mire, cobrando 60, cobrando 700 soles, 750 soles, aquí ve clarito, 750 soles, y eso no es, hay un documento, ahorita no lo tenemos, se lo han llevado para que lo entreguen a un fiscal, no sé, a un abogado, en donde está clarito los montos que cobraban incluso de 1.000, 2.000, 3.000 soles. Entonces ese documento lo vamos a tener en la prensa para más adelante. Pero eso nunca nos ha repitido. ¿Y cuál es el kit del asunto? El kit del asunto es que Elsa, la señora Elsa, quería hacer una, una, este, al comité electoral le quería entregar un padrón en donde quería poner esa gente nueva y sacando a gente antigua. Esa gente nueva que le ha pagado 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 soles. La, la presidenta del comité electoral le dijo, ¿sabe qué señora? Usted no me va a chantajear a mí, no me va a amenazar a mí para poner ese padrón. Yo soy abogada y por lo tanto, este, eso no va, no va. Yo no quiero meterme en problemas, yo quiero trabajar con el padrón original y por lo mismo, entonces la señora Elsa lo que ha hecho es desconocer ese comité electoral y, este, desconocer ese comité electoral y tratar de formar un nuevo comité electoral. O sea, como la señora presidenta del comité electoral no le quiso avalar la corrupción de su nuevo padrón, entonces ella ahora sale despotricando contra este comité electoral. Ya las cosas se van a ir aclarando poco a poco. También quiero aclarar en la entrevista que tuvimos en la oficina del señor Otto Guamaní, la señora presidenta de la comunidad dice que se quiere reelegir a toda costa a como dé lugar porque tiene amigos en el gobierno regional, tiene amigos en registros públicos y como sea ella se ve inscribir como lo hizo la vez anterior pagando dinero en registros públicos. Porque de un primer momento le demostraron insustanable su inscripción pero ella con dinero se inscribió en los registros públicos. Es más, señor, quiero demostrarle a la señora presidenta porque públicamente me dijo y de repente le estaré haciendo la denuncia correspondiente a una querella porque tengo el video lo que ella habló en la televisión difamando mi honor. Yo le demuestro con esto a la señora presidenta que ya fue como dice que ya es saliente la señora Elsa Jiménez Calle donde en Ocucaje se viene también traficando con las tierras como dice acá Ocucaje escritura de adjudicación a la señora Elda Liliana Vera Sansoni. Acá dice claramente sector Pampa de Pinilla distrito de Ocucaje provincia departamento de Ica. La señora presidenta me dice a mi traficante de tierra o que quiere vender la tierra de Ocucaje. Señora presidenta esto es tráfico de tierras porque ninguna asamblea le ordenó y es bien es bien ha falsificado las firmas de los dirigentes como es el señor este Rosalino Torres Guamaní como es de los demás dirigentes porque nunca le han dado un voto para que diga siquiera estamos de acuerdo en dar este tipo de engaño a la gente que viene confiando en nuestras tierras comunales como es de verse esto lo enseñó así en las reuniones ordinarias y dijo que pagaba todo alugo de Ocucaje pero es mentira porque acá no demuestra nada simplemente es un papel simple y pertenece a la Pampa de Villecurí Pozo Santo 11 como es de verse acá atrás en el reverso de esta situación o sea con esto venimos a denunciar públicamente al gobierno regional y alertar de registros públicos pues sobre esta situación engorrosa que embarra a nuestra comunidad campesina de Río Rosano de Tán y Luri que quiere la legalidad de las tierras luchando por nuestra reivindicación porque somos posesionarios y el señor Nelson Sotomayor debe entender que nosotros somos posesionarios antiguos y la ley está vigente hasta la fecha y que no venga a decir que la ley es caduca señor la ley la ley de reforma agraria se dio para quitarle la grana latifundista pero no se dio para nosotros porque los comuneros de Santiago los saquíge Poloneo y Pachacute o Tate señor somos los verdaderos dueños de la tierra porque es una ley especial la 15497 por la cual nosotros nos encontramos amparados y si demostramos hoy que las tierras fueron compradas por nuestros ancestros hasta la fecha si bien es cierto el gobierno traidor de Odría nos quitó las tierras Velasco no lo volvió con una ley especial digo este Velaunde señor hasta la fecha seguimos en posesión de nuestra tierra que hoy son avasalladas por las grandes exportadoras y como es también por estos traficantes de tierras señor esto si se llama tráfico de tierras y aquí están los documentos para pruebas señor no estamos hablando con mentiras ni con falsedades esta es la verdad señor para que usted vea que los documentos algunos son copias pero otros son originales los originales los que se han entregado a nuestros abogados que nos están siguiendo el caso y acá tenemos por ejemplo el cuaderno que como usted ve es original esto es de puño y letra del señor Valeriano Jiménez Calle el hermano de la ex presidenta de la comunidad campesina un perito grafotécnico va a demostrar que es su letra y que así que es el original y aquí hay una serie de nombres que nosotros vamos a ir ubicando quienes son los traficantes de terreno que están sacando a los antiguos comuneros acá hay una serie de nombres que vamos esto recién nos acaba de llegar esta documentación por parte de esas personas afectadas que tenían en poder estos documentos originales pero también queremos hacer llegar en el programa de Otto Guamaní Conde no tuvimos la oportunidad de una de réplica cuando la señora Jiménez Calle muy suelta de hueso ante la acusación de nosotros y la denuncia que hicimos nosotros de que ella estaba traficando la tierra para beneficiar incluso a las reportadoras entonces cuando el señor Otto le cedió el micro a la señora Elsa la señora Elsa muy suelta de hueso dijo pero si ustedes entraron por eso está Javier de los Ríos Bertel cuando la cuestión fue así nosotros entramos a los terrenos de la Panamericana frente a Ocucaje una zona desértica entramos porque nosotros teníamos información de que la señora Jiménez Calle junto con el señor Alvite con el alcalde de Ocucaje Alvite el señor Sotomayor y el señor Chacón Juro Chacón Juro comunero que trabaja en el gobierno regional ya estaban haciendo todo un plan para entregárselos a Javier de los Ríos Bertel entonces nosotros los comuneros organizados un sector contestatario que no permitimos que las tierras sean para los aeroportadores sino para nosotros irrumpimos y tomamos ese terreno para cuidarnos sin embargo este grupo de aeroportadoras el señor autoridades políticas como Alvite Sotomayor poludidos con las grandes empresas llevaron matones y nos sacaron y la señora Elsa Jiménez en vez de darnos apoyo siendo presidenta se hizo de la vista gorda se hizo de la vista gorda entonces eso vamos a pedir que se investigue bien porque la señora Elsa Jiménez es una una persona bien amiga del señor Alvite entonces habríamos que investigar eso ¿no? ¿cuál fue el papel de la señora Jiménez para la entrada de esa agroexportadora? y nosotros vamos a reclamar las tierras comunales y no es como ella la pinta ella tuvo que ver bastante en que no defendamos de manera adecuada esas tierras nosotros fuimos a tomar esas tierras para que no entren ellos ahora ¿por qué están ellos? porque la señora Elsa Jiménez Calle Fujimorista amigo de de Sotomayor amigo de Chacón Juro amigo de de Javier del mismo Alvite que es Fujimorista ¿no? ya estaban en contubernio con el con el señor Javier de los Rías Bertel básicamente nosotros vamos a pedir una investigación exhaustiva de todo este tráfico de terreno caiga quien caiga señor yo quisiera también acotar ahora que recuerdo esta documentación cuando salió a las manos falleció después de haber encontrado esta documentación y que la hizo presente en una reunión ordinaria a la semana apareció muerto el señor Gavín Astete Cabezas encontrado en el pozo según dice se ahogó solo las investigaciones ahí quedaron paralizadas de repente el pobre nunca tiene justicia en realidad pero vemos aquí que de repente encontraremos culpables si se hace una investigación muy exhaustiva porque vemos como se han falsificado las firmas de los representantes de la comunidad de los de los que han avalado dice ella la continuación de esta entrega de tierras vemos que la firma del señor Rosalino Torres Guamaní no es la firma vemos que la firma del señor Felipe Pérez no es la firma y vemos además que las otras firmas tampoco son de los solamente hay dos firmas el señor que firma que es el fiscal de la comunidad el señor que firma que es el señor Javier Chacujuro son firmas originales y la presidenta son originales esto es el sello notarial que lleva esta situación y está en diversas hojas de cardex como usted lo ve y ahí está pedimos garantía para cualquier cosa por lo tanto cuando fui su contrario ya y me puse al lado como dices de la realidad y de lo que está pasando he recibido ya diversos llamadas telefónicas a mi celular y al celular de mi esposa y denuncio públicamente a la señora Elsa Hilda Jiménez Calle y compañía por haber dado mi teléfono que solamente ella lo tiene porque un teléfono de una esposa solamente lo tenía ella y jamás lo ha tenido cualquier persona porque ese teléfono solamente se le dio a ella en una oportunidad cuando uno lo inscribe en el padrón de comuneros y después nadie lo tiene porque es muy sagrado el teléfono de mi esposa pero ha recibido diversas llamadas donde cada vez que llama y la última vez que llamó un señor fue dijo que yo había venido a sus tierras y le pregunté quién fue el que dio ese número telefónico y me dijo que escuchase y atrás de ella del señor estaba la voz de la señora Elsa Jiménez y la Jiménez Calle y compañía tratando esta situación y le dije señor tú eres mi amigo tú eres quién te dio ese número ya tú sabes quién me lo ha dicho entonces ahora para levantar señor si queremos escuchar esta verdadera versión está el levantamiento del secreto telefónico que lo podemos hacer para escuchar si realmente quién fue el que hizo la llamada a mi esposa y quién me anda llamando a cada rato a la señora presidente de la comunidad ex presidente cualquier cosa que suceda al entorno de lo que estamos luchando luchando por la legalidad de las tierras le hago responsable desde ya señores mediante estos documentos que son prueba fundamental para decir por quién estamos siendo amenazados esa es la verdad señor bueno si en verdad en realidad quiero aclarar el asunto que este documento de donación que manifiesta la señora Elsa Jiménez cae de la comunidad hacia la directiva y de la directiva hacia la comunidad eso es increíble eso no es un procedimiento legal dentro del marco jurídico y más para la venta de tierras este documento no tiene ningún valor jurídico sobre el asunto de la venta porque no especifica el área de la propiedad de la comunidad ella habla de la partida de la personería jurídica que no tiene nada que ver con la partida de la propiedad de la comunidad la partida de la propiedad de la comunidad es otra por tanto entonces este documento no tiene ningún valor real de propiedad simple y llanamente es un panfleto o sea con eso ha querido demostrar que ella supuestamente tenía la razón que finalmente ha estado traficando con estos documentos a los comuneros de la zona por supuesto ya se está preparando toda una denuncia de los dos dirigentes que aquí manifiesta que hemos firmado esta firma supuestamente hace pasar como si fuera mía esa no es mi firma no es la forma como firmo o sea mirando todas las firmas que tengo dentro de la comunidad y los procesos que hay no se asimila en nada ella porque ella es el que hace el documento ella es el que firma este documento por tanto ella es la responsable no puedo responsabilizar a otro más que a ella ella es la única responsable ya está el lunes ingresando la denuncia de falsificación de firmas la denuncia de por la mala administración de la comunidad contra la fe pública y por rendición del balance económico de la comunidad que ella tiene en su poder conjuntamente con el tesorero la suma de más de 100 mil soles que tiene que rendir cuenta a los comuneros y que debió hacerlo antes de elegir el comité electoral ahí ya cometió el delito en ese sentido por todo este proceso más aún el vínculo sobre este documento con la señora Rosa Chirino Jiménez que prácticamente está estafando a la gente a quien les está pidiendo tenemos informes extraoficiales más de 2 mil soles porque ingresen a la comunidad lo que ella tiene que rendir legalmente son 500 soles pero esos nuevos al final van a hablar cuánto pagaron porque nosotros le vamos a decir a ver denos su boleta de inscripción cuánto han pagado entonces ellos van a manifestar no hemos pagado más tienen que demostrar eso entonces eso es contra la fe pública ese es el delito penal contra la fe pública todo eso el día de mañana está ingresando al ministerio público para dar el proceso que corresponde ya todo eso se ha visto con un abogado especialista en la materia para de esa manera nosotros exigirle judicialmente rendición de cuenta responda por la falsificación y responda por la usurpación de funciones contra el comité electoral porque ella la elegía el comité electoral y el comité electoral es autónomo ella ha interferido dentro del comité electoral eligiendo un nuevo comité electoral sin antes haber convocado una asamblea pública vía programación de radio televisión o periódico y citando fundamentalmente a los directivos y a los comuneros públicamente en ese sentido ya también es otro delito en ese sentido hago el llamado a todos los hermanos comuneros que a partir de la fecha la señora Elsa Jiménez ya no es miembro directivo de la comunidad ella tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados en una asamblea general ordinaria a rendir cuenta por todo lo que ha hecho en ese sentido es el llamado al pueblo de Ica que no se dejen sorprender conjuntamente con la señora María Chirinos Jiménez quienes vienen estafando a muchas personas incautas con supuestamente título falso como el que le digo título quiero decirles una minuta es el desmembramiento de una área si es de 300 áreas para dar 2000 metros tienen que especificar la cantidad de las 300 cuánto se desmembra y cuánto queda eso no figura en la minuta desde ahí ya es un estafo adiós Gracias.